Hola, mi nombre es Pilar Quintana y soy escritora. Pilar Quintana, novelista colombiana, ha sido ganadora del premio Alfaguara 2021 por un libro interesante, una novela titulada Los abismos que transcurre en Cali en los años 80. El tema recurrente de la maternidad, la madre y la hija en este caso, aunque en realidad la que narra es la hija y no la madre y que tiene una idea del mundo fantástico, alegre y de pronto comienza a darse cuenta que el mundo es más complicado, que lo nota a través de su familia porque entra, está entrando en ese momento a el mundo de los adultos. Esta niña Pilar, cuéntanos, ¿cómo comienza a darse cuenta de que su mundo es otro? Así es, yo creo que no has podido describir mejor la novela. La novela se trata de una niña que de repente despierta al mundo de los adultos y se da cuenta que la vida no es como ella quisiera que fuera, como pensaba que era. De repente descubre que quizás no fue una hija deseada y que quizás algunas madres no desean a sus hijos. Y es un momento muy difícil que yo creo que todos vivimos en la infancia, que es el momento donde nuestros padres dejan de ser nuestros héroes y empezamos a verlos por lo que es. Y es el momento donde opera, donde ocurre una ruptura y aún cuando sigamos siendo niños, de hecho, en realidad nos volvemos un poco más adultos porque ya perdimos la inocencia. ¿Es algo que tú has traído en mente desde tiempo atrás para llegar a escribir esta fantástica novela? Silvia, yo creo que esta novela me llegó sin yo buscarla mucho, ¿no? Yo quería escribir otra historia. Era una historia de una mujer adulta que de repente llegaba a vivir o a estarse una temporada en una finca frente a unos abismos y en la primera escena de esta historia que yo quería contar ella iba manejando por una carretera con muchos abismos, muchas curvas, una carretera peligrosa que se llenaba de neblina y entonces empezaba, era una escena un poco de terror, ¿no? Como gótica. Y entonces yo incluí un recuerdo de mi infancia cuando viví yo con mi familia en un lugar de las montañas de Cali en una carretera con esas características y en ese recuerdo mío que era mío mi mamá me había contado que en esa carretera había desaparecido la mamá de una amiga de ella del colegio, ¿no? Y para mí esto pobló mis pesadillas infantiles como mis terrores de niña de quedarme huérfana porque pues vivíamos en esa carretera y mis papás todo el tiempo tenían que andar por esa carretera. Bueno, y entonces yo incluí esa escena y yo dije si voy a incluir una mujer desaparecida en mi historia pues tengo que contar quién era esa mujer desaparecida y en vez de yo ir al grano de lo que quería contar me encontraba todo el tiempo ensanchando la primera escena hasta que me di cuenta que yo no estaba contando la historia que me había sentado a escribir sino que estaba contando una historia sobre la infancia de mi personaje y ahí descarté a ese personaje adulto que era ella al principio cuando empecé a trabajar y me concentré en contar la historia de la infancia. Ahora, lo que yo sí supe siempre es que yo iba a contar una historia sobre no necesariamente mi mamá pero sí sobre la relación madre-hija, ¿no? una historia donde la madre tuviera un papel muy importante y en ese momento supe que estaba contando esa historia. Y la madre ¿cómo se comporta con ella? ¿Cómo nota el cambio de la niña? Bueno, yo creo que estamos ante una familia donde reina el silencio, ¿no? Y donde reina el silencio para las cosas importantes pero de repente la madre le da informaciones a la niña que la niña no tendría que saber, ¿no? Es imprudente con algunas informaciones pero con las que la niña sí debería saber o que sí deberían tratar la madre se silencia, ¿no? Entonces, uno de los abismos de esta novela que se llama Los abismos es ese, el silencio. Entonces, yo creo que es una familia donde los problemas se barren y se esconden debajo de la alcombra pero no es una familia que se sienta a dialogar y creo que es un poco una madre que está presente en la vida de su hija pero la abandona emocionalmente. Es una mamá que está pasando por un momento difícil emocional de ella misma, ¿no? Donde ha tenido una ruptura que ha sido muy dolorosa para ella y está pasando por algo que parecería según lo que no lo sabemos porque vemos todo lo que pasa a través de los ojos de esa niña pero pareciera que la madre está en un episodio depresivo entonces la madre está muy encerrada en ella misma y un poco deja sola a su hija. El padre, ¿cómo existe el padre? Aunque ya sabemos que es una novela de hija y madre. Bueno, es una novela como bien dijiste al inicio que transcurre en la primera mitad de los años 80, ¿no? Y tenemos una madre ama de casa y un padre que se hace cargo de la economía del hogar y sale a trabajar y tenemos un padre a la antigua, ¿no? De los que como fue mi padre o como fueron muchos de los padres de mi generación que no cambiaban pañales y que no participaban directamente en la crianza de los hijos, ¿no? Eran unas figuras que de repente se sentaban a la mesa del comedor y decían dos sentencias sabias y tenemos un padre ausente también en ese sentido, un padre que quiere su familia pero cuyo deber él siente que es proveer y hasta ahí llega, ¿no? tampoco la niña va un poco perdida por la vida, se siente abandonada y da muchos como llamados de auxilio pero su padre no acude a ellos. Esto que tú me has dicho de los silencios de la familia que se esconden vidas secretas, ¿crees que lo que antes hablaste sobre las familias que no hablan directo lo que sucede? ¿es un tema de la América Latina? No lo sé, las familias que yo conozco son sobre todo colombianas y de América Latina entonces por mi experiencia podría decir que sí, ¿no? Pero no me atrevo a decir que es un tema solo de América Latina. Quisiera pensar que es un tema más generacional y que las familias de ahora se analizan más que las personas de mi generación vamos más al psicólogo y queremos mirarnos al espejo, ¿no? Yo creo que la generación de mis padres fue una generación a la que le costaba mucho trabajo autorreconocerse, a la que le costaba trabajo. Me parece y quiero creer pero quizás es más un deseo mío, quiero creer que los padres de ahora somos menos autoritarios y que conversamos, dialogamos más que los de las generaciones pasadas. ¿Qué reacción ha habido en el lector o las lectoras? Parece que las mujeres leemos más que los hombres frente a esta novela. Bueno, yo he tenido una legión de lectoras maravillosas, ¿no? El año pasado que fue cuando me gané el premio tuve muchísimos eventos entre ellos clubes de lectura y generalmente quienes asistían a estos clubes de lectura y a estos eventos eran mujeres, entonces he tenido la oportunidad de conversar con lectoras de México, de España, de Colombia, de Chile, de Argentina, de muchos lugares de Latinoamérica y de España y creo que ha sido una experiencia maravillosa. Me gustó mucho que muchas mujeres me dijeran gracias por nombrar cosas que no está bien que nombremos, ¿no? Como que la sociedad critica cuando una mujer las nombra, como por ejemplo, no sé, en la novela cuando nace la niña, la madre no piensa automáticamente que su hija es bella, sino que le parece que es fea, ¿no? Entonces he tenido madres que me dicen gracias por poner esto sobre la mesa, que a veces nos pasa a algunas mujeres, ¿no? Que no amamos a nuestros hijos automáticamente y que no nos parecen automáticamente hermosos, ¿no? También, digamos, el libro tiene el tema de la infidelidad de las mujeres, entonces muchas mujeres me han dicho gracias por nombrar eso también, el tema del silencio, el tema de la depresión y el tema del suicidio, ¿no? Entonces creo que creo que muchas mujeres se han sentido representadas. ¿Y qué reacción has tenido a tu permeación de la alfaguara? Bueno, yo creo que fue una gran sorpresa, ¿no? De verdad, absolutamente sorpresivo y estuve mucho tiempo, muchos meses pensando que no había pasado de verdad y que yo estaba soñando, que estaba en una cámara escondida, que en algún momento me iban a decir que eso no me había pasado a mí, ¿no? Ahora que ya pasó todo un año que hay un premio alfaguara nuevo, pues sé que sí pasó y me siento absolutamente afortunada de que esto me haya pasado a mí. Es muy compleja la maternidad de la forma en que lo has expresado. ¿Has encontrado también una expresión negativa al llamarlo un instinto animal el tener un hijo? Yo creo que la maternidad es una de las cosas más complejas que me han pasado en la vida, ¿no? Yo he sido muy aventurera, viví nueve años en la selva, viajé tres años por el mundo, me tiré en parapente, volé en parapente, ¿no? Crucé río sanado, sufrí malaria y leishmaniasis, que son dos enfermedades tropicales duras, ¿no? Y sin embargo, la experiencia más transformadora y más profunda para mí ha sido la maternidad y es una experiencia común a muchísima gente, a muchísimas mujeres y para mí es un poco la representación de la maternidad me parecía que estaba coja, ¿no? Que a mí me habían mentido, que me habían mentido los comerciales de pañales y de shampoos para niños, que me habían mentido mi mamá, que me habían mentido mi abuela, que me habían mentido las mujeres mayores que yo conocía que eran madres, ¿no? Que decían que la maternidad es la experiencia más maravillosa y que después de ser madre todo era maravilloso, ¿no? Y esa no es una representación verdadera ni veraz de lo que la maternidad es y representa. La maternidad es maravillosa pero también es horrible, ¿no? Estoy de acuerdo. Ajá, y la maternidad digamos que yo nunca había amado con un amor como el que amo a mi hijo, que es un amor profundo y es un amor que yo digo que es instintivo, que es animal porque eso no pasa por lo racional pero al mismo tiempo mi hijo me ha producido unas rabias que yo no sabía que existían en mí y me ha conectado como con una bestia salvaje que también vive adentro de mí y que me ha costado trabajo dominar y me ha puesto frente a mi propia experiencia humana como frente a un espejo tremendo, ¿no? y difícil lo racional y lo instintivo el instinto ¿tú lo percibes? ¿sabes cuándo es el instinto? yo creo que sí y no digamos que yo me he sentido puramente animal en la maternidad ¿no? en mi deseo por tener un hijo eso no pasó por la racionalidad yo volví a ser un animal racional cuando tuve a mi hijo en brazos y dije Dios mío ¿yo qué hice? ¿no? pero tenerlo en la barriga parirlo darle teta y amarlo fue una experiencia absolutamente animal donde no operaba mi yo racional sino mi yo mi yo animal ¿no? ahí era un mamífero un mamífero siguiendo siguiendo sus instintos pero es muy difícil yo creo que separar lo instintivo de lo que somos porque es que somos animales y somos instinto y yo pienso que nuestra racionalidad que es nuestra característica humana digamos no deja ni nos aleja de la animalidad sino que hace parte de nuestra animalidad es una es una manifestación de nuestra animalidad la razón entonces creo que a veces tendemos a creer que no somos animales porque somos racionales y que eso nos aleja de pero yo pienso que no entonces no es fácil saber cuando no está lo instintivo en nosotros yo creo que está siempre aún en nuestras decisiones racionales el personaje la niña ese mundo de fantasía y de alegría nunca lo vuelve a recobrar porque la fantasía la puedes también tener como adulto bueno yo conozco a Claudia niña la conozco de adulta porque la novela empezó con ella de adulta entonces sé dónde está quién es qué hace cómo está ¿no? y y no quiero adelantar mucho porque ese inicio de esa historia que empecé a contar y que luego dije no esta no es la novela que estoy contando la estoy trabajando y voy a seguirla trabajando para otra historia entonces no quiero contar mucho pero yo creo que yo creo que ese mundo no termina ¿no? que siempre nuestra parte de fantasía y de ilusión permanece y sigue viviendo adentro ¿a qué edad comenzaste a escribir? Silvia muy chiquita y para mí es un misterio muy grande digamos cuando me preguntan ¿por qué soy escritora? porque no lo sé empecé a escribir a los siete años ¿no? casi que que mi memoria está empieza con con la escritura también cuando yo estaba en primero de primaria que es cuando los niños en Colombia tenemos entre seis y siete años ahí nos enseñan a leer y a escribir y una de las primeras cosas que hice cuando tuve las palabras suficientes fue escribir una ficción entonces a mí me 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 sorprende y me asombra que esa niña que yo fui ya tuviera como tan instalado el deseo y la necesidad de la escritura ¿no? y me sorprende además porque el tema yo lo llamaba un poema eso que escribí pero ahora de adulta me parece que más bien era narrativa se trataba de un payaso que estaba con la cara pintada de risa pero por dentro estaba muy triste porque le había pasado una serie de tragedias terribles y a mí me parece que yo a lo largo de mi carrera he seguido hablando de lo mismo ¿no? ese ha sido un tema constante y es las máscaras que nos ponemos y la distancia que hay entre esa máscara y lo que adentro sentimos y pensamos ¿no? ese ha sido un tema constante entonces me asombra muchísimo esa niña pequeña que ya de alguna manera tenía la necesidad de la escritura y que escribía sobre algo que siguió siendo una preocupación mía eterna que además es verdad generalmente el payaso en su vida íntima es triste debes haber nacido con una intuición muy desarrollada seguramente y seguramente también crecí en una sociedad de provincia ¿no? conservadora donde yo veía a diario la distancia entre lo que pasaba dentro de las casas y lo que se proyectaba hacia afuera ¿no? entre el deber ser y lo que en realidad era entonces creo que eso me causó gran impresión en mí desde pequeña ¿qué edad tienen las más jóvenes que te leen a ti? no lo tengo no no tengo muy claro en estos clubes de lectura los que he ido he visto mujeres mayores y he visto mujeres muy jóvenes también ¿no? pero yo creo que pues me intuyo por lo que he visto que mis lectoras son más más bien como treintañeras para arriba ¿no? me parece y opinan y me escriben y me preguntan ¿no? mucho ¿y hay diferencia entre las lectoras jóvenes frente a las mayores en sus opiniones o son parecidas? a mí me parece que son parecidas ¿no? yo creo que los lectores tenemos en común que no tenemos miedo a la verdad aunque sea dolorosa ¿no? y que en mis libros yo busco narrar no sé si la verdad porque no creo que haya una verdad pero algo que son verdades para mí ¿no? siento que este ha sido siempre como uno de los ejes de mi escritura y es poner en palabras las cosas como yo las vivo como yo las siento como yo las veo ¿no? y esto resuena en otras personas que también la ven así que son lectoras ¿no? en tu club de lectoras ¿hay reacción a la actitud de Claudia una niña pequeña se identifican con ella o nada más la observan como viendo pues como leyendo la novela me han escrito muchas mujeres sobre todo más jóvenes a decirme que gracias por narrar cómo es crecer con una madre depresiva ¿no? entonces eso me ha pasado también me ha pasado que me escriben a decir yo llevo a Claudia en mi corazón y si ella estuviera delante de mí yo quisiera decirle que ella es linda y quisiera abrazarla y darle el amor que su mamá no le dio ¿no? entonces hay un poco unas mujeres que se sienten algunas lectoras que se sienten identificadas con Claudia y también lectores porque también me lo han dicho lectores que crecieron con madres depresivas digamos ¿no? y hay otras que se sienten más en un papel como de ser como el amor que su mamá no podía darle en tu novela la perra que es entrañable si eres persona que amas a los animales me parece que es un amor muy genuino porque a veces escuchas oye los perros me aman más que mis propios hijos ¿tienes una respuesta alrededor de esto? no no la tengo Silvia pero si me parece como vos que hay una relación muy interesante entre los humanos y sus mascotas ¿no? cuando yo estaba pequeña la gente tenía perros en sus casas pero a mí me parece que la relación con las mascotas era más de uso ¿no? no era tan común ver a personas que sintieran a los perros y a los gatos como parte de su familia y a mí me parece que en muy pocos años eso fue cambiando y yo creo que hay un tema literario que a mí me interesó examinar y que yo creo que cada vez encontramos más novelas sobre la relación de los humanos con sus mascotas porque son relaciones profundas ¿no? y vemos y vemos como los perros de verdad son miembros de las familias perder un perro es dolorosísimo como antes como como o sea es un duelo como perder a un miembro de la familia ¿verdad? y a mí me parece que que pues estas relaciones han ido cambiando y se han ido profundizando y que hablan de nosotros como sociedad y como habitantes de la ciudad Pilar Quintana no sabes cómo he disfrutado esta conversación contigo y espero seguir leyéndote con nuevos nuevos temas nuevas novelas muchas gracias no Silvia muchísimas gracias a vos que bueno que pudimos hacer esta entrevista me encantó hablar con vos y gracias por tus preguntas con Pilar Quintana escritora novelista colombiana Silvia Lemus Música Música Gracias por ver el video.